A fuego lento tu mirada A fuego lento tu nada Vamos fraguando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Canarias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Amor forjado a fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento y con misura Vamos tramando este aburruto Con la tampa de los mares Y el sabor del poco a poco Sigue el camino del cortejo Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego añejo Sigue avivando nuestra llama Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban A fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, 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 al amor cuando me aman Con fuego lento, revoltosas Canarias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Dejando un sentimiento a mejor tal Fuego lento Fuego lento Fuego lento Ay, 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 ay Fuego lento Fuego lento Fuego lento Fuego lento Fuego lento me haces agua Con ti tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, ay, al amor cuando me aman Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, 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 al amor cuando me amas Ah, fuego lento, revoltosas Canarias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Dejando un sentimiento a mejor tal Fuego Amor por tal fuego Amor por tal fuego lento Amor por tal fuego lento